Bueno, nosotros venimos luchando estos dos años y medio por verdad y justicia. Esto es como algo más de toda esta injusticia que sufrimos, sobre todo en Santiago. Nosotros vivimos así como un asombro cuando llegamos, la cantidad de efectivos que había y creemos que es como volver a ejercer la violencia contra el fronteario y contra nosotros. Esto nos pareció desmedido. Es increíble. Todo esto para defender a un médico policía que filtró las fotos nos parece desmedido. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto y esto no es nada nuevo. Esperemos que en este caso haya justicia y que igual la pena es ínfima, ¿no? Sí. Pero bueno, creemos que va a ayudar a llegar a la verdadera verdad y justicia que necesitamos para Santiago. ¿Crees que la apuesta es la inhabilitación? ¿Eso sería mínimamente, podría resarcir el tema? ¿Que no puede seguir ejerciendo? Sí, resarcir no es es resarcir porque no hay nada. Porque lo que nosotros sufrimos es que cuando se viralizaron las imágenes, que fueron millones de personas que pudieron ver las fotos lamentables. Pero bueno, sí, supongo que es parte de todo el resarcimiento. Igualmente, creo que Benesquiel bastante sufre la condena social de la sociedad y esperemos que no pueda por un tiempo, digamos, que esté inhabilitado y que no pueda ejercer. Igualmente, es una condena ínfima. ¿Cómo están tus suegros hoy por hoy? Bueno, mis suegros, bueno, lamentablemente están muy tristes. Pero bueno, ellos son los que llevan la peor parte. Por suerte están contenidos, pero bueno, están muy tristes. Van a cumplirse dos años ya del hallazgo del cuarto y todo este proceso doloroso. ¿Qué le significa volver a escala? Y para nosotros es muy doloroso, sobre todo en estas fechas. Hacía bastante que no veníamos. La verdad que cuando pasamos por la pull-off no es un lugar, digamos, que nos hace recordar ese 17 de octubre, que fue, digamos, me parece que el momento más terrible que tuvimos que soportar durante esas ocho horas. Pero bueno, seguimos adelante. No hay forma de bajar los brazos. Y llegamos hasta acá. Lo que sigue es la lucha por la desaparición forzada. ¿Siguen insistiendo con ese planteo judicial? Sí, nosotros tuvimos la respuesta de la Cámara de Regaciones que nuestro recurso fue hasta casación. Y vamos a esperar a ver qué resuelve la Cámara de Casación. Nosotros vamos por... Seguimos insistiendo que es una desaparición forzada. La otra querella que puso el recurso, que es la PH, ellos difieren con nosotros, dicen que es un homicidio grabado. Pero nosotros creemos que, como desde el primer día, se debe investigar la desaparición forzada. Gracias.